Hoy, fíjese me haciendo los deberes. Todos coinciden, lo primero que hacen por las mañanas son los deberes. Pero las tardes son largas y estar en el pueblo confinados tiene sus ventajas. Nos podemos ensanar, nos ponemos que andar todos los días. Ayer nos mojamos en una guerra de pistolas de agua. Además de divertirse, ayudan con las tareas, entre ellas cuidar a los animales. Y tenemos gatitos que tienen aquí un pollito. Tampoco debemos olvidarnos de lo bien que se comen los pueblos, donde sacan sus dotes culinarias. Rosquilla con forma de trenza. Estos niños y niñas permanecen en sus pueblos desde antes de decretarse el estado de alarma. Varias familias asturianas decidieron por diferentes circunstancias que era un buen sitio para su confinamiento. Tengo que decir que a ellos les está viniendo muy bien. Aquí siempre hay algo que hacer también, porque al estar en una casa, pues la finca hay que trabajarla y cuidarla. La verdad que echan la imaginación a volar. Tuvimos que venir para aquí para el pueblo porque nuestros padres tienen que trabajar. Repetir esta imagen típica del siglo pasado en la actualidad resulta impensable. Aún así, el confinamiento está consiguiendo que se recupere la presencia de los más pequeños en las casas y con ello la esencia de entonces, cuando centenares de niños y niñas llenaban los pueblos y sus rincones.